O no chicos, este juego no otra vez Hey que tal gente, aquí es el Mega Spider y si, estamos de vuelta con Valdis Basics in Educational Learning Después de un año de no saber de este juego, casi, ha salido por fin en Steam completo Valdis Basics Plus Entonces bueno, pulsa un botón, lo medio probé un poco, bueno, en realidad no lo probé un poco ¡Cállate Valdi! Bueno, en realidad no lo probé, lo grabé, pero ¿qué pasa? O sea, hubo un error en la grabación y todo se murió y F, entonces lo estoy volviendo a grabar Bueno, aquí debemos de poner nuestro nombre para poder iniciar lo juego Primero Spider porque fue el video que probé y murió, pero ahora me va a llamar David Y bueno, vamos a probar este modo de juego que se llama Hide and Seek, vamos a jugar a las escondidas con Valdi Bueno, vamos a empezar a jugar Listo Empezamos en la cafetería Ajá, apenas nos alejemos de Valdi nos va a empezar a perseguir Entonces toca, toca checar bien el lugar Eh, vale Vale, ya ha salido el cuarto Y vamos a ver este cuarto No hay nada, ahora sí vamos a escapar de Valdi, corramos Bien La música se va a detener en... ¿Ya? Detente, música Ya, se detuvo la música Listo ¡Valdi! ¡¿Quién eres tú?! No te conozco ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y por qué? ¿Por qué no? No puedo caminar casi Estoy muy lento No, no, no ¿Qué hizo este? Está... Creo que está detrás mío Está... No, está detrás mío chicos Está detrás mío Ese niño del chicle me jodió harto No hay nada, no hay nada Sí, hay una soda, hay una soda La soda me va a servir con Valdi La soda me va a servir con Valdi Me va a encerrar Me va a encerrar el director ¡Ah! Me asusté, me asusté Creí que era Valdi Me asusté Estoy bien pendejo Voy a poner los audífonos para que me dé más miedo Para que el grito me... Me asuste más Y creo que está por la derecha ¡Ah! ¡Ya está ahí! No podemos correr enfrente del director, acuérdense Eh... Aquí debe de haber algo Aquí hay una libreta Bien Bien, bien, bien Vale, vale Vamos a encontrar todas No, ese chino me lanzó una bola de chicle La misma que me jodían Alarm clock Toma, toma, toma Vete Bien ¡Marico! Ya déjame Lo lancé No ¡Ah! Tres Dos ¡Uno! Sal Rápido, rápido, rápido ¿Dónde estaba? ¿Lo perdimos? No entendí qué pasó Pero creo que Valdi no está cerca O bueno, sí está cerca Pero... ¡Ah! ¡Ya tenemos las cuatro! Ah, entonces solo tenemos que devolvernos Vale, vale Ya tenemos que ir al elevador Pero... ¡Coño! Me asustó Me asustó una alarma La Valdi La máquina de humo de Valdi Está funcionando ¿Qué? Vale, vale Por aquí Listo, ya Ganamos Bien Ganamos bastante fácil Eso sí, chicos En el anterior gameplay Morí como unas tres veces Y me asusté Vale, vale La misma cosa Tenemos que buscar Está muy dura la música Tenemos que seguir buscando los libros Y escondernos de Valdi Vale, creo que ya nos dejamos bastante de... Uy, el trapeador Hola, trapeador Te me cuidas, trapeador Vale, vale, vale Moneditas Hay unas llaves No sé para qué son las llaves Cuatro más dos Cuatro más dos Cuatro más dos Seis, 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 seis Seis Bien, ya tenemos un cuaderno Bien, bien, bien Ni idea de dónde está Valdi ¡Ay, no! ¡No, no, no! Me descubrí el del chicle Y el director me está persiguiendo Voy a llevarme una bebida Antes de que me secuestren ¿Secuéstrame? ¿Eh? ¿Hola? ¿Lo perdí de vista? ¡Ah! Me asustó Supuestamente El que debería asustarme es Valdi Y el que más me ha asustado Es el director este No, no, ahí está Cuatro Cuatro, tres Tres, dos, 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 dos Rápido, sal, 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 sal Toma, toma Acércate Acércate No te tengo miedo Te estoy hasta bailando Bien, listo Ahora sí, vámonos ¿Por qué hay casilleros azules? ¿Tendrán algo? Sí ¡Oh! Para escondernos de Valdi ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale Está interesante eso Cuatro menos cuatro Cero ¿Dónde está el cero? Ahí está Cero, 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 cero ¡Oh! Listo Bastante fácil, la verdad ¡Ah! ¿El trapeador ¿Qué hace acá? No Please, 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 please No, no, no ¡No hay! Vale, chicos No me asusté Porque fue el trapeador El que me atrajo Entonces me vi venir Que me moría No sé si escucharon eso Me dejó Torda ese ruido Vale, creo que aquí hay un libro Apenas empezar ¡Ah! Esta es la sala de atención Vale, vale Ya sabemos Bien, 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 bien Aquí no hay nada Las llaves Pero ahí no hay nada Vale, el mapa Ya estamos bastante lejos Y el mapa ya no nos dice Dónde están los cuadernos Me asusta el maldito director A ver, vamos a intentar montarlos ¡Ah! Puedo correr aquí Todo lo que quiero Y no me canso ¡Oh! Bien Aquí Y otro cuaderno Bien ¿Qué es eso? ¡Ah! La alarma No quiero coger la alarma Porque la alarma Me asustó ahorita Entonces No sé dónde está Baldi No sé dónde coño está Baldi Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Oh! Otro Otra operación 5 menos 5 0 0 0 ¿Dónde está el 0? ¿Dónde está el 0? ¿Dónde está el 0? Ahí está el 0 Toca correr Porque no sé dónde está Baldi No sé dónde está Baldi Creo que está cerca Creo que está muy cerca ¿Y acá? 4 menos 1 3 3 3 3 3 Estoy escuchando muy cerca A Baldi Estoy escuchando muy cerca A Baldi ¡Ah! ¡Está detrás mío! Bueno Al menos Al menos me alejó de Baldi Me faltan dos libretas Dos libretas nomás Vale, vale Por ahí no hemos ido Y hay una libreta detrás Hay una libreta detrás No Por ahí está Baldi La libreta está Justo donde está Baldi Está la libreta Vale No hay problema Vamos a buscar Otra libreta A ver ¡Ah! ¡Ah! Me asustó el puto trapeador Me recarga la energía Baldi, Baldi, Baldi Vale Vámonos 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 Alejemos ¡Trapeador! ¡No! Bien ¡Ah! Ahí está Ahí está Baldi Creo que el trapeador El trapeador se lo llevó No pasa nada Ahí está Pero puedo correr Todo lo que quiera Listo Le hicimos la 13-14 a Baldi La 13-14 13-14 Está detrás mío 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 Está bien Vale ¡Ah! ¡Carajo! ¿Y Baldi dónde se fue? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Ahí está detrás mío Principal Secuéstreme Por favor Lo siento Listo Me sacrifiqué Me sacrifiqué Para que Baldi no me matara Listo Listo El libro está No Ahí no estaba No había ningún libro ahí 6 más 1 7 7 7 7 Bien 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 No sé Que eso no ahorita De que Baldi necesita algo Pero Ya no lo escucho Ya no lo escucho Y eso es bueno Eso es bueno Porque Baldi ya no está Bien Baldi ¡Sí! Sí que está Está detrás mío Pero ¿Por qué ya no hace ruido? ¿Por qué ya no hay ruido? Chicos No sé dónde está La otra libreta Está ¡No chicos! Me morí ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Corro un poquito más Un poquito más Un poquito más ¡No! ¡No! Se enojó Se enojó Voy a jugar una más Y espero que esta vez Baldi no me mate Esta vez chicos Estoy segurísimo De que podemos ganar En este juego Listo Como podemos ver Todos los lugares Que ya recorrimos Están descubiertos Entonces ya tenemos Todas las libretas Y eso está bien 1-0 0 Vale 1-0 0 También 1-0 1-0 0 ¡Ah! Merezco que Baldi me mate Estoy muy estúpido Bueno ¿Saben qué? No Me voy a sacrificar ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Estaba re nervioso Y respondí muy mal No No Que estúpido Yo Fui demasiado pendejo Me disculparán Que haya Errado Esa pregunta Pero es que de verdad Me entraron Muchos nervios Chicos Por favor Tengan Tenganme paciencia Bueno chicos Hasta acá Lo vamos a dejar No olviden pasarse Por mis redes sociales Como son Facebook Twitter Instagram Estoy subiendo video Bastante seguido Últimamente Entonces Espero que les guste eso También Tenemos un grupo de Discord En donde nos la pasamos hablando Y eso ha sido todo por el video de hoy Y nos vemos en el siguiente video Chicos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!